Tuve un pre-infarto, mis arterias coronarias están muy destruidas, particularmente una de ellas, sobre ellas han trabajado en este tiempo que he estado en Córdoba, y ahora me encuentro en mi casa haciendo un tratamiento, que incluye el reposo, una dieta acomodada y exámenes periódicos para poder llegar a una segunda intervención, para ver cuántos estén ponemos sobre el resto de las arterias que no han sido todavía trabajadas. ¿Cuándo sería la próxima intervención? Más o menos alrededor del 6 de marzo. Uno ha estado trabajando todo este tiempo con el objetivo fundamental de mantener el liderazgo que a partir del año 1996 nosotros empezamos a tener en una agrupación de la cual nosotros somos fundadores. y en realidad nuestro club tiene una trayectoria, una tradición acuática importante y año a año tratamos de mantener esa cantidad de gente y el nivel competitivo que nos ha caracterizado en todos estos tiempos. ¿Y la sorpresa de esa noche con los chicos aquí frente a tu casa, no? Sí, en realidad fue una grata sorpresa porque ellos festejaron como lo hacen tradicionalmente en la Pachamama y desde allí se vinieron hasta acá para poder estar un rato conmigo y bueno tuve la ocasión de poder reconocer y felicitarlos a todos por su actuación entre los cuales evidentemente están los nadadores, los nadadores juveniles que se hicieron cargo del equipo en la conducción, en el entrenamiento y a los miembros de la subcomisión y padres que trabajan incansablemente por este deporte en el club. Creo que hemos compartido y compartimos este momento favorable y tan importante para la historia deportiva de nuestro club y realmente fue un momento muy lindo.